La que fuese residencia del pintor Alejandro Jules Solar se encuentra situada en el barrio de Palermo en la capital argentina, Buenos Aires. Se trata de un edificio de más de 100 años que inicialmente incluía dos plantas y dependencias de azotea, ocupando cerca de 20 metros de frente por 10 de profundidad, sobre un terreno de 400 metros cuadrados en la calle La Prida. Lo integraban cuatro viviendas, dos en la planta baja y dos en la planta alta. El proyecto de remodelación y ampliación fue concebido interpretando la particular visión pictórica del artista. El estilo es austeramente clasicista y funciona en dos tiempos, la casa centenaria y el edificio contemporáneo. Desde la calle nada ha cambiado, la fachada del edificio sigue intacta. En el interior, sin embargo, una nueva arquitectura toma el relevo abrazando la que en su día fuese la casa del pintor y que es el único espacio que permanece tal y como existió en los días en los que Alejandro Jules Solar habitaba la casa. De aquellos cuatro departamentos, dos en planta baja y dos en la planta alta, que la familia compró en 1928, hoy sólo queda la antigua fachada de estilo italiano, con grandes puertas y ventanas de cedro y los balcones de hierro forjado. Adentro, salvo el departamento que ocupó el artista y su esposa Micaela Lita Cádenas, lugar que se conserva intacto pero que no es de acceso público, todo lo demás fue demolido y hecho a nuevo. Todo es obra del arquitecto Pablo Beitía, quien vivió allí como inquilino. Para desarrollarla, tuvo el apoyo clave de Lita, quien murió en 1988, y de Natalio Pobarget, el margen de Jules. El edificio, una mezcla que combina cemento, madera, escaleras y mucha luz natural, fue inaugurada el 13 de abril de 1993 y resulta el marco ideal para mostrar en forma cronológica la colección permanente de 86 obras que no se ven. Las pinturas, mayoría de acuarelas, el elemento preferido de Jules para su obra, se entrecruzan con documentos, libros, escritos y otras creaciones surgidas de su extraño talento. El museo es la sede de la Fundación Panclub, dedicada a preservar y difundir sus trabajos. Entramos a la casa de Jules y nos recibe un silloncito al que llaman el de Borges, porque allí se sentaba el escritor cada vez que lo visitaba su gran amigo, su hermano espiritual. Atrás se encuentra la biblioteca, que abarca una infinidad de temas, haciéndola realmente única. Nos encontramos con objetos, muchos objetos de su vida cotidiana, y el títere de la muerte. El pizarrón, donde está la última clase de astrología que dio Lita, su mujer. Así nos vamos despidiendo de este lugar único. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!